Lo primero que tenemos que lograr es concertar precios con modalidades de forma de gestión no estatal para garantizar una variable oferta en todas nuestras instalaciones, como observamos ya en el trabajo anterior en Pinal del Río, que nos permitan que la oferta sea estable y poder moderar los precios de cara a la población. Maximizar las producciones de los centros de elaboración en cada uno de nuestros territorios con los productos autóctonos de los territorios, con los esfuerzos de cada uno de nuestros trabajadores allí, para que las ofertas lleguen a cada uno de nuestros consejos populares como está establecido. Potenciar en todas las modalidades el comercio electrónico y la bancarización, eso es una de las tareas que seguimos trabajando desde el organismo. Iniciar el verano el día 29 de junio con ferias comerciales y gastronómicas en todos los municipios del país. Potenciar como bebida del verano el coctel Cuba Libre, tradicional y de los emblemáticos cocteles de nosotros en este país. Dedicar el tercer domingo de julio y el segundo de agosto en todos los municipios, actividades integrales para los niños, o sea, con ofertas gastronómicas, módulos de confituras y demás. Desarrollar todos los fines de semana ferias comerciales y gastronómicas con la participación de todos los actores económicos en cada uno de los territorios. Destinar reservaciones para los centros nocturnos con coordinación con la FEM, la FEU, en el mes de julio y agosto. Y posteriormente mantener estas posibilidades para los estudiantes, para vincularlos y seguirle dando atención y prioridad a este sector que tanto lo amerita. coordinar con los hogares de niños sin amparo filial un grupo de actividades, celebrar los 15 donde sea posible, los cumpleaños, llevarles cursos de verano a estos hogares para que los niños sean mejor atendidos y pasen una etapa veraniega más confortable. Potenciar las ofertas gastronómicas en instalaciones educacionales que funcionarán como campamentos pioneriles y juveniles. Eso lo vamos a retomar de conjunto con la FEU, con la FEM, con la UJC, y estaremos trabajando para que el servicio gastronómico en estos campamentos sea de lujo. Efectuar actividades en los establecimientos que brindan servicio al sistema, atención a la familia. Nosotros en el país tenemos 1.448 instalaciones que atienden alrededor de 64.512 beneficiarios en el país, que también le vamos a dedicar un espacio como personas vulnerables que atendemos desde el sector y que tendrán sus días, sus actividades, específicamente para las fechas del 25, 26 de julio, 13 de agosto, en homenaje al creador de este programa y del comandante de esta revolución, el compañero Fidel. Y entonces estaremos también trabajando para que los beneficiarios de este sistema se sientan mejor en el verano. Bueno, también estaremos involucrados en las actividades deportivas. Como bien se dijo, nosotros indicamos ya y trabajamos para que nuestras instalaciones tengan pantallas, televisores, y desde nuestros centros recreativos y de alojamiento se puedan visualizar las actividades de los Juegos Escolares Nacionales, de la Serie Nacional de Béisbol en sus play-offs, como bien se explicaba aquí, los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, las Copas de América, todo lo vamos a estar transmitiendo con televisores y pantallas desde nuestras instalaciones. Y promocionar ofertas de pasadillas y alojamiento en los centros estudiantiles por los bureaus de información y reservas en las plataformas online para todos los estudiantes y todos los jóvenes. Nosotros estamos inmersos, los trabajadores de la gastronomía, transformando los parques infantiles también, para que, de conjunto con los gobiernos, para que los niños en esta etapa también puedan disfrutar y contar con un espacio de esparcimiento, con un espacio de esparcimiento bien dedicado. Seleccionado por las autoridades de los gobiernos, los territorios, también va a haber un número de parques que van a tener una atención diferenciada con módulos de confitura y un grupo de ofertas más que van a salir desde las propias producciones de los territorios para atender mejor a los niños durante todo el verano y ver hasta dónde lo podemos extender en el resto del año que se mantengan y que puedan seguir prestando servicios a nuestros niños.